Desde la Cámara de Representantes apoyan la decisión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en la recuperación del espacio público a través de un plan integral de reubicar a los vendedores ambulantes. Es de gran importancia para Bogotá los programas de recuperación de espacio público, vías y medio ambiente, así como los planes de mejoramiento junto con políticas de empleo, dan un nuevo aire a la ciudad. Recuperar el espacio público mejora la movilidad, mejora también la percepción de seguridad, pero adicional se combate aquellos que han cogido el espacio público como una mafia, como un negocio, a usufructuar el espacio público. Continuar apoyando desde el Congreso los planes de la administración de la ciudad es una prioridad junto con el compromiso de todos los ciudadanos.